Llevamos más de una semana en este pueblo, que hemos encontrado una llave, una llave de las que nos habla Javier para escapar a este lugar, la cual nos lleva a una puerta que nos dirige a un bosque y de ahí a una autopista. ¿Dónde está? No lo sabemos, pero por ahora nos preocupamos más por buscar un refugio, ya que las cosas están peores. También nos estamos preguntando, ¿Quién mató a la muñeca? ¿Quién detuvo al estrangulador? No, no lo sabemos, pero sé que recibimos ayuda de alguien más. Yo sigo con mis visiones y real con sus apariciones. Por lo tanto, es hora de encontrar un refugio. Bien, ¿ahora qué hacemos aquí? Deberíamos preocuparnos en buscar señal del celular o algo por el estilo, ¿no creen? A ver si tenemos suerte, ni modo. No, no, no. La última vez se me apareció esa pinche niña de mierda. ¿Ya qué? Una pregunta. ¿Quién mató a la muñeca? Ya te dije que una chingada que yo no sé. Quizás se tropezó y se clavó el machete ella misma. Ay, si serás pendejo. ¿No viste la cabeza? Tenía un disparo de escopeta. Alguien más la mató. ¿Qué tal si Ana resultó entre los muertos y la mató? ¿Qué? Hay que cambiar el tema, ¿no? Como decías, Javier, hay que construir nuestra base para protegernos y poder dormir, ¿no crees? Mira, o sea, pinche lugar perfecto y sucio que tenemos. Yo digo que empecemos ya. Ya hablaste, Julio. Entonces, comencemos. Con cuidado, con cuidado. Bien, muchachos, bien. Me quedé picco lavado. Bien, muchachos, bien. Bien, muchachos, bien. Perfecto, muchachos. Lo hemos logrado. Bien, ahora el paso final es exorcizar este lugar para que nadie pueda pasar. Bien, Julio, tráeme el agua bendita, por favor. Esto será un proceso fácil y rápido. Ah, gracias, Julio. ¿Y ahora por qué tiemblas? ¿Yo? Claro que no estoy temblando. Ahora libraré el agua bendita. Javier, ¿te sientes bien? Sí, muchachos. Estoy de maravilla. Pero si tú no le tocó el agua bendita. Qué extraño. Tengo un calambre en el brazo. En Julio, creo que tenías que hacerlo tú. Hice todo lo que me decía el libro. ¿Te sientes mejor, Javier? Oh, claro. Me siento mucho mejor. Ya puedo mover bien el brazo. Bien, ¿ahora qué hacemos? Raúl y yo estamos hablando. ¿Sabes dónde está esa puerta donde podemos escapar? ¿Quieren ir a la puerta del cielo? Pero si nos faltan cuatro llaves más... No importa. Queremos ir a verla. La puerta se encuentra en unas minas. Síganme. Y no se separen. ¿Qué clase de minas? No puedo revelar tanta información acá. Mejor síganme. No, mamis. No, mamis. Está grave. Dime que queme faltar más, por favor. Dime que no, dime que no. ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Sabes una cosa? Desde que llegué a este pueblo... No he podido quitarme el nido de este lugar. Todo depende de ti, Javier. Dime que quede un fantasma, por favor. Dime por qué no. Se lo pido a Diosito. Que quede un fantasma, por favor. Dios mío, dime que quede un fantasma. Pállate. Si cierras la boca, ningún fantasma se te aparecerá. ¿Por qué lo dices? ¿Qué fue eso? ¿Te gustan los payasos? ¿Quieres conocer a Trenzas? Vámonos. La verdad no me gustó su frase. Estoy de acuerdo contigo. Un payaso, lo que faltaba. Mejor vámonos. Perfecto. Estamos perdidos. ¿Cómo es que estamos perdidos? Estas minas son muy engañosas. Recuerdo que un lado te llevaba a la puerta del cielo. Y otro lado te mandaba a la chingada. O sea, a la muerte. Y no estoy seguro de ponerlo así. Espera, espera. Veo algo. ¿Qué tal si es la puerta incorrecta? Ah, puta madre. ¿Qué has de aquí ahora? ¿Es esa? ¿La has encontrado? Increíble. No mames. Me la imaginaba más grande. En mi vida nunca había visto una puerta hasta la más detallada. Y muy bien hecha. Llevo tantos años sin verla. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Aproximadamente hace 8 o 9 años. Fue cuando invadieron este lugar. Me trae tantos recuerdos a este lugar. Ah, no quisiera hacer un aguafiestas. Pero ¿alguien me puede decir para qué es esta... mini caseta? Es la sala de control, Raúl. En Nia se controla toda esta puerta... mediante una computadora. Se usan dos antenas para mandar señales a la puerta. Una vez que se logre, la puerta se abre. ¿Bromeas? ¿Una computadora? Es nuestra salvación. Hay que llamar a la policía. La computadora solo es una consola. No es una cualquiera que tiene Windows o Mac o lo que sea. Además no puede haber internet en las minas. Entonces necesitamos las 5 llaves que dices para poder abrir la puerta. Exacto. No mames. No mames. La puerta... está hecha de puro oro. Oro. Decían que si tocabas la parte de oro... tenías memorias de este lugar. Incluso en tu vida. Wow. ¿Estás bien? Wow, peleaste aquí con Ricardo, ¿verdad? ¿Y tú cómo sabes eso? Lo que me dijiste es cierto Además, qué extrañas llaves Lo sé, muy extrañas Las llaves tienen un zafiro dentro O sea, muy fiel de conseguir en estas zonas Wow, qué bien, ¿hay que poner la primera llave ya? No, 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 para nada, ¿cómo crees, güey? ¿Por qué lo dices? Si ponemos la llave ahorita Quizás algún demonio, el estrangulador u otro fantasma Poder saber que pusimos la llave Sabrá que hay sobrevivientes y la robará Así nos quedaremos sin llave Buen punto ¡Eh, miren a un lado! ¡No mames! Mejor hay que destruirla ¿Eh? Creo que no le di No chingues Vete a la mierda, maldita puerta Cosibeno букв nimble Col probably hángos Actspace C spar moles Nos vemos Nos vemos Tej Spin Nos vemos 肉